Ramón Márquez lo secuestró, que se te lo va a devolver en cuanto yo me entregue. Ay, no, 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 no. Ramón, no lo puede ser, no es cierto. No, no es mentira, lo mismo me dijo Adolfo Solís. Mi hijo lleva días desaparecido. No me digas, entonces es cierto. Por Dios, por Dios, ¿cómo es posible? ¿Cuándo sucedió? No, no sé, no te vayas a entregar, Manuel. ¿Cómo me pides eso que no te das cuenta que es mi hijo? Venía al mando de los soldados que vinieron a defender el convoy. ¿Y te vio? Sí, y me dijo que desde hace unos días Manuel desapareció. No le creí, pero Silvano me dijo lo mismo. ¿Cómo? ¿Se lo robaron? ¿Se perdió? Ramón Márquez lo secuestró y se te lo va a devolver en cuanto yo me entregue. No, 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 no. No, Manuel, no puede ser, no es cierto. Tranquilízate. No. Por favor, tranquilízate, todo se va a arreglar, todo se va a arreglar. No, no quiero, no quiero, no puede ser, dime que no es verdad. Por favor, Matilde, por favor, ya, ya. ¿Ha cambiado de qué? Ha cambiado tu vida. No, no quiero, Manuel, no quiero, no quiero. Por favor, dime que Manuelito está bien. Dime que está bien, dímelo. Tal vez, tal vez sea una treta y Manuelito esté feliz y contento en casa de mi mamá. No, no lo creo. Adolfo no mentiría sobre algo tan grave. ¿Por qué no? A lo mejor se puso de acuerdo con Ramón. ¿Lo crees sinceramente? No. Vamos a hacer una cosa. En cuanto esté en Trinidad, voy a ver a Ramón. Le voy a suplicar, le voy a rogar para que me lo devuelva. Pilar es mi amiga y estoy segura que me va a ayudar. Pero no te intrigues, por favor, por favor. Por favor, no lo hagas. Me dieron tres días de tiempo. Bueno, ya mañana serán dos. Lo voy a lograr, Manuel, te lo juro. Sí, sí, mi vida. No me crees, ¿verdad? Creo en tu buena voluntad, pero conozco a la gente como Ramón Márquez y no voy a apostar sobre la nobleza de su alma. Me pondré de rodillas si es necesario. No, Matilde, no va a ser necesario. Tendrás a tu hijo de vuelta. Te lo juro. A costa de tu vida. A costa de lo que sé. No te entregues, Manuel. Hay un plazo que cumplir, mi vida. Ya lo sé, pero por favor, no te precipites. Voy a convencer a Ramón, te lo juro. Está bien. Esperaré hasta que me mandes noticias. Gracias. No podría vivir sin ti. Yo tampoco. Es muy cruel lo que nos está pasando. Ya lo sé, pero... es un mal momento como otros que hemos pasado. No, no es cierto. Este es peor. Prométeme, prométeme que no te vas a entregar. Ramón no puede ser tan cruel, pero... Te quiero. Eres y siempre serás el amor de mi vida. Tía. Y tú el mío. Tía. 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 Mamá. Mamá. Hija. 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 Mi cielo. Tía. Manuelita. Manuelita. Mamá. Mamá. Ay, mamá. ¿Dónde? ¿Dónde está mi hijo? Hija. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Silvano nos lo dijo. Y si Manuel no se entrega, nunca volveremos a ver a Manuelita. Ay, Dios. Dios, Dios. Te juro que si tuviera a Ramón frente a mí, lo ahorcaría con mis propias manos. Y precisamente ahora que le devolvieron a Manuel el apellido y su dinero. ¿De veras? ¿Cuándo? Hace unos días. Y también descubrimos el engaño de la francesa. No es Marie de la Roquette, sino una impostora. Ya sé que Ramón hizo cosas sin bebidas, pero... no creo que haya llegado hasta el punto de robarse a Manuelita. Lo hizo, Pilar. Lo hizo. Por eso liberó a Silvano. Tienes que ayudarme. Tienes que hacerlo. Si Manuel se entrega, lo van a matar y... Ay, yo me voy a morir. ¿Matilde? Adolfo, vine a buscar a Ramón, pero no está. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!